El calor ya se aproxima en mi Córdoba querida Bueno, tal vez este rostro lo conozcan últimamente por las redes sociales, por los canales de televisión Por ahí se lo conoce como el policía cantante, que aparte canta muy bien Bueno, Sebastián Cabailo, ¿cómo estás? Bienvenido a Villa Yardino, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a vos, a toda la gente del otro lado de la pantalla Así que bueno, muy contento por estar aquí en Villa Yardino Te han invitado a hacer tal vez lo que más te guste Sí, hoy me han invitado a hacer música, así que bueno, es un honor y un placer Para poder hacer lo que a mí me gusta en este bello lugar Y cerquita de casa, por supuesto que mejor todavía Claro que sí, bueno, vos estás dedicado en Cosquín hace ya varios años Así es, hace nueve años ya que estamos ahí en Cosquín, nacido creo en Córdoba Pero bueno, las posibilidades se dieron de comprar aquí Mi sueño, por decirlo así, era estar más tranquilo, más contacto con la naturaleza Y bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Porque el lugar es súper tranquilo Y bueno, ahí tiene sus tiempitos para poder descansar Sebastián, bueno, contame, ¿a qué te dedicas? Bueno, mirá, yo hace 14 años que entré a la Policía Hace tres que estoy en la banda de música de la Policía de la Provincia de Córdoba Y de chiquito, de cuna, venimos con la música Con el palo del folclore, todos mis parientes son folcloristas Muy buenos, por supuesto, también Y bueno, y también, bueno, últimamente con mis hermanos Teníamos un conjunto que bueno, después de la pandemia Tuvimos que desistir porque bueno, justamente no podíamos salir a hacer los shows Pero bueno, ya después como que cada uno volvió al ruedo Pero a mí me tocó ahora un poquito más lento Así que ahora, con todo lo que ha pasado, ¿no? Con el video y lo que ha pasado con todo, ¿no es cierto? En todos los aspectos Creo que, bueno, es un puntapié, un tirón de oreja Para decir, seguí haciendo lo tuyo Que ese es tu sueño, que es lo que a vos te gusta Y bueno, a lo que a uno le enriquece el alma Así que... Todos los medios de comunicación, incluidos nosotros, lo hemos usado Lo estamos usando todavía, este video de prevención por ahí De cosas que son comunes, ¿no? De accidentes, de cuidado, ¿no? Y bueno, este ha sido mucho más famoso, Sebastián Sí, por supuesto que... Tengo que ser consciente de que tengo que agradecer a vos También a todos los medios, ¿no? Que nos han hecho nota, por radio, por televisión Porque de alguna u otra manera Ese mensaje que nosotros queremos transmitir Ha respondido a la gente de buena manera Y creo que se le ha metido también ese mensaje Que, quieras o no, a nosotros nos facilita después un poquito más la tarea, ¿no es cierto? Cuando nos toca salir a la calle Así que es muy importante también tomarlo con humor Tomarlo con empatía De la manera que nosotros lo quisimos transmitir Pero con toda la responsabilidad, ¿no? O sea que el objetivo está cumplido Así es, así es El objetivo está cumplido porque Imagínate que ha llegado a todo el mundo Ha llegado a España, a Estados Unidos, a Uruguay Bueno, y todo lo que es la Argentina en sí Todos están a full con el video Y bueno, por supuesto que uno es contento Porque ha logrado el objetivo, como vos decís Claro Siempre hay gente que no le puede gustar Que puede criticar de una u otra manera ¿Vos qué pensás de esa gente? No, yo pienso que vivimos en un país democrático Y que cualquiera puede opinar sobre cualquier cosa, ¿no? Ya sea favorable o no Yo lo que pienso es que De esta manera es un recurso más que nosotros tenemos Para poder llegar, ¿no? A toda la gente Porque hoy, vos fijate que Así como se hizo viral este video Fue justamente por eso Por las redes sociales Por el TikTok Que es lo que más utilizan hoy por hoy los jóvenes, ¿no? Y tratar de llegar a los jóvenes Que también son los que Que tenemos que tratar de concientizar, ¿no? La verdad que, bueno Esa era la idea Y bueno, ese era el motivo por el cual Lo hicimos de esa manera Lo voy a invitar al amigo Que está encargado de turismo Que me diga, bueno ¿Cómo fue esta conexión así? Y por otra parte después preguntarle a Sebastián ¿Qué canción va a hacer? Bueno, ¿cómo anda? Che, bueno, gracias, gracias Acá nos tenemos como invitado El Seba está con mucho trabajo Por supuesto, por todo esto Bueno, se lo tiré ahí de venir En realidad que haríamos Yo sé que él es músico Por sobre todas las cosas Y entonces el otro día tuvimos una peña Lo invitamos para la peña Pero estaba trabajando Lo invitamos en esta oportunidad Y se prendió enseguida Nosotros estamos muy agradecidos Que se haya hecho un tiempo Porque sabemos que está ahí Con muchas actuaciones Con mucho trabajo Pero tenemos la suerte también Que es vecino De acá Punillense De Cosquín Y bueno, es muy agradecido De recibirlo De que venga a poner un poquito De fiesta, música Hoy de una fiesta Que es una fiesta Lo que se está proponiendo Un final de carrera Con una banda Sí, claro Y el Seba va a estar Como invitado Así que bueno Con nosotros, como te digo Ojalá que no sea la primera vez La última, digamos Si no que sean varias más Que podamos tener acá como músicos Bueno, vas a hacer Algunos estrenistas Fonclóricos O de cuarteto Hacete algo también Sí, vamos a hacer Un poquito de cuarteto Para que baile un poquito La gente en esta oportunidad Vamos a hacer un poco De diversión Así que la idea Es hacer bailar a todo el mundo Así que bueno Muy contento Porque como decía acá Fede Me invitaron también Los chicos También La Buena Onda Y la de predisposición De Cari Sánchez Que bueno Que me va a invitar Con sus músicos ahí Para poder cantar Algunas canciones Para el delight de la gente Si así se puede decir Gracias a ustedes Hasta la próxima Gracias a ustedes No puede hacer todo el campeón Pero que juegue la banda ¡Suscríbete! 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 Gracias.